qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de escape gaming hoy volvemos a la beta y hoy os traigo una guía del monje viajero del viento vale el monje dps una guía que llevo ya bastante tiempo queriendo subir pero bueno he estado intentando probar un poco las curias y todo para para coger la máxima información posible y nada a lo largo de esta guía pues estaremos hablando acerca de los cambios que va a sufrir el monje de los talentos que se deberá de llevar o que ahora mismo a día de hoy en la beta recordaros que esto es beta vale o sea que lo que hablemos hoy puede cambiar de aquí al lanzamiento de shadowland pero bueno estaremos hablando de las curias de la forja de vínculo de los conductos los legendarios etcétera vale antes de nada os pediría por favor que bajéis le dierais un buen like al vídeo os suscribáis si no estáis suscritos todavía y activar la campanita para enterarlo de todas las notificaciones del canal y nada vamos a empezar con la guía el primer primer punto que quiero tratar son los cambios que va a sufrir el monje de cara a sadula vale estarán ya activos en el pre parche así que vamos a hablar de los cambios los cambios básicamente son habilidades y talentos que cambian respecto a battle for a cero y bueno el cambio primero que nos hacen vale no es por importancia vale simplemente porque lo vi hablando es que nos meten de base expulsar daño vale antiguamente era un talento pvp que se llamaba invertir daño y era la habilidad estas que ahora tenemos vale que es que expulsamos el chip negativo de nuestro cuerpo nos sana e inflige un 10% de la cantidad sanada como daño de naturaleza a un enemigo en un radio de 8 metros con un cd de 15 segundos vale esto antiguamente era el talento pvp ahora el talento pvp le han puesto que aumente la sanación y que genere más chi vale y no han puesto estabilidad de base siguiente habilidad que antiguamente era un talento pvp y no lo han puesto de base era es prebaje reconstituyente ahora nos convertimos en piel de pedra aumentamos la salud actual y máxima un 15% y reduce el daño recibido un 15 durante 15 segundos con dos minutos de cd esta habilidad era un talento pvp que tenía un minuto y medio de cd y que lo que nos daba era un 20% de aumento de salud actual y máxima y de daño reducido nos lo han bajado un poco pero nos lo han dado de base así que perfecto porque ahora tenemos un un defensivo más vale para todas las ocasiones antiguamente esto es un pequeño nerf en pvp pero para todo lo demás vale para mítica ra y tal pues es un defensivo más siguiente habilidad que nos han dado vale que no teníamos en battle for a cero sólo teníamos la opción de conseguirlo por talento vale era un talento que estaba aquí que sería éste invocar a su en el tigre blanco digamos que invocamos a su en que durante 24 segundos hecho en ataca a nuestro objetivo y golpea a tres enemigos más en 10 yardas cada 0,9 segundos haciéndole daño de naturaleza vale tira unos rayos cada cuatro segundos son golpea a los enemigos con un power tiger lightning con un rayo de poder haciendo un 10% del daño que tú le has hecho a esos targets en los últimos cuatro segundos vale esto se convierte en uno de los cds más tochos ahora mismo del monje y en su lugar han puesto el talento danza de chiqui que lo que hace es que cada vez que gastemos chiqui tenemos una probabilidad de hacer que la siguiente patada giratoria de la grulla sea gratis e inflinja más daño vale con lo que esta habilidad que nos han dado ahora pues se convierte en un cds súper fuerte y encima nos deja un hueco a un talento bastante bastante bueno vale sobre todo en mítica el siguiente cambio vale sería el toque de la muerte toque de la muerte vuelve a cambiar vale digamos que vuelva a su forma original y digamos que deja ya de ser una habilidad usable todo el rato y ahora sólo lo podremos usar cuando el enemigo tenga menos salud que nosotros y lo matamos instantáneo a los enemigos a las criaturas perdón si tienen menos salud que nosotros y luego para las criaturas que son más poderosas como los élites o otros jugadores vale digamos que infligimos un daño igual al 35 de nuestra salud máxima contra jugadores y criaturas que tengan menos de un 15% de salud o sea que se convierte como era antes que era como un ejecutar vale tiene tres minutos de cds y va a ser también un cds importante que podremos reducirlo con legendario y historia pero de momento pues vamos a dejarlo ahí vale que toca la muerte vuelva a su forma original y ya está y nada esto serían todos los cambios vale en cuanto a talentos pvp no hay más cambio sin en los mismos nueve talentos que quedaban bueno con él la diferencia esa de que éste lo cambian pero el brebaje reconstituyente lo sacan antiguamente teníamos 10 talentos pvp ahora quedan 9 y todos los demás talentos son prácticamente igual vale bueno son los mismos todo esto referente a los cambios del monje para saduran vale creo que los he comentado todos que no se me ha olvidado ninguno voy a repasar así un poco en la cabeza pero sí creo que no y y ya está pues bueno chavales pasamos a hablar ahora acerca de la raza que qué raza en la que viene mejor vale para pv para pvp vamos a hablar de todo os voy a poner una fotillo vale de simulaciones en la que prácticamente todas las razas están juntas valen single target tan prácticamente vamos hay 600 dps de diferencia entre el primero y el último y en multitarje pues me parece que en mil dps diferencia entre el primero y el último son simulaciones de battle for a cero de momento no tenía acceso a simulaciones de saduran pero en ambas simulaciones se puede apreciar que los humanos serían la raza que están arriba para la alianza y los tauren serían la raza que está arriba para la orden vale de todas formas recomiendo que si sólo hacéis pvp elijas cualquier raza que os mole porque es tontería estar digamos fijo a una raza que no os gusta cuando vaya a conseguir a lo mejor no sea un 0,5 por ciento más de dps es que es ridículo si hacéis pvp sí que os recomendaría que si soy alianza cojáis al humano vale el humano es la mejor raza para pvp d de lo que sería la alianza por el tema del trinque que tiene vale tiene un trinque en el que podemos quitarnos cualquier esto vale con lo que por ejemplo podremos jugar con con el tema de incansable vale de que los cd enemigos nos duren menos y aún así tengamos un trinque para por ejemplo un kidney de un rogue o algo así y nos podamos escapar y luego en la horda el rey sigue siendo el orco vale en pvp aparte del trinque o sea del trinque del de la habilidad que tiene de que nos aumenta el daño la racial más importante que en el orco para pvp es que somos más resistentes a los efectos de aturdimiento con lo que cada stun durará menos vale o sea que es muy importante creo que era un 20% menos es muy importante eso porque al final de una arena cuanto menos tiempo estemos en stun menos daño recibimos vale y nada esas serían las dos razas predominantes en pvp y en pvp ya he dicho que la que os más os guste si sois jugadores que jugáis a ambos ámbitos os recomendaría que si soy alianza cogierais el humano en caso de que no mole el humano el foo de la noche sería otra opción buena pero recomendaría el humano y en la horda recomendaría el orco sí o sí vale bueno chavales vamos a hablar ahora de talento talento pues os voy a enseñar la build básica que yo he estado digamos con la que saco más de pc en mítica vale en la build también que cambiando ciertas cosas pero la build básica que llevo también para el pvp en la primera línea de talento suelo usar ojos del tigre vale en mítica donde sepamos que el tanque va a coger pulles gorda podemos ponernos ráfaga de chi saca bastante dps cuando hay mucho hard vale y porque nos genera mucho chi y estamos pegando más continuamente pero si no vale si el daño es para unitarje o no va a pulear tanto el tanque en mítica vale si vamos de banda o vamos a pvp ojo del tigre saca más dps vale porque le estamos poniendo todo el rato digamos un debuff que le infringe daño al enemigo y nos cura a nosotros durante 8 segundos vale cada vez que usemos la palma del tigre se lo vamos a aplicar así que lo vamos a tener siempre activo en la siguiente línea de talento vale estos son líneas de talento de movilidad yo llevo del sol del tigre básicamente porque se lo puedo tirar también a un compañero vale este lo veo primordial en pvp sobre todo si jugamos de dos o de tres vale y necesitamos a lo mejor que nos enraícen nuestros hiles no puede dispelear esto no lo quita vale y nos da un sprint de un 70 por ciento durante seis segundos y lo más importante también es que se lo podemos tirar al compañero por ejemplo si están fueseando al giles se lo podemos tirar para que se vaya y quite daño o se vaya por ejemplo a meter un fría si estamos jugando con un prier metemos un sap al giler por ejemplo y el dps le está pegando a nuestro prier y es complicado que vaya a llegar a meter fiar para que sigamos la cadena de cc le metemos el deseo del tigre a nuestro giles y se libera de todos los efectos de enraizamiento y puede meter el fiel vale en esta línea de talento está aprobando los tres puño el tigre ya no es lo que era o por lo menos no le noto yo que no se sacó más dps con ascensión tanto las pruebas que he hecho los muñecos como en mítica no sé si ya es cosa de que no esté haciéndolo bien no tengo idea el y si el tonificante lo he probado es para lo veo más para banda para un momento de de burst de cada minuto vale pero no lo veo como un daño constante para míticas de estar siempre activo estoy usando ascensión vamos está aprobando los tres y de momento ascensión en la que mejor resultado me está dando así que la que llevo tanto para para míticas como para pvp deciros que banda todavía no he probado no me cogen para la gente que está aprobando natria no me coge así que a ver si cuando coja un poquito más de equipo puedo probarla y os traigo al canal el castillo de natria en esta fila vale son talentos de utilidad yo llevo anillo de paz porque mayormente estoy haciendo eso míticas y pvp y el anillo de paz viene muy bien por ejemplo para quitar daño al tanque en un determinado momento vale los at van a seguir intentando pegarle pero si se lo tiramos al tanque el tanque se queda dentro del ring los at no le pegan pero siguen intentando vale si el tanque tiene el agro sigue intentando darle y son unos segunditos que no recibe daño y podemos salvar de un huipe al tanque vale en caso de que el gil está apurado lo que sea y luego tenemos pues dos talentos pues que son situacionales vale si vaya a recibir muchísimo daño en un determinado momento y tiráis calma tenéis este talento que también os sanaría y el barrido de cola de tigre que lo que hace es que aumenta el alcance del estudio de ahora que tenemos y reduce la reutilización vale el tiempo que tienes un minuto lo dejaría en 50 segundos yo no lo veo tan importante eso prefiero el anillo de paz para tenerlo como digo en un determinado momento y para pvp también me viene muy bien para salvar al giler para salvarme a mí para impedir que se me vaya que le estoy pegando vale si intenta irse lo puedes tirar y entonces rebota y vuelve para atrás y no sé no se escapa al final el anillo de paz el talento que llevo mejor fuerza interior es el talento que estoy usando ahora mismo porque es como algo vale esta línea de talento desde mitigación de daño y este es el talento que mitiga digamos siempre vale mitigar menos que los demás pero está siempre activo porque cada punto que gastemos de chi reducimos el daño que recibimos un dos por ciento durante cinco segundos y se acumula máximo de cinco veces vale o sea que gastando puntos de chi vamos a tener un 10 por ciento activo durante cinco segundos pero como es continuo lo vamos a ir teniendo todo el rato difuminar más que tiene un 60 por ciento de daño mágico que recibimos de menos durante seis segundos pero tiene un minuto y medio de cordón y transferimos todos los efectos de magia a su taumaturga original si es posible vale esto lo demás un talento pvp un talento para banda en un box que sea de daño mágico puro y duro y que en un determinado momento vaya a hacer una habilidad en el que vayamos a comer todos muchísimo daño entonces lo usaríamos y reduciríamos ese daño un 60 por ciento pero no lo veo para mítica vale para pvp sí que lo uso cada vez que sale en cáster doble cáster o un cáster con un melé pero que el cáster sea más peligroso que el melé vale por ejemplo un log o usado ahora mismo que están bastante fuertes estoy usando difuminar magia y luego tenemos el talento mitigar daño que reducimos entre un 21 50 el daño que recibimos durante 10 10 segundos pero digamos la reducción va según el ataque que nos hagan vale este talento lo veo también fuerte para pvp contra melés sobre todo si tienen cd activos vamos a mitigar más porque ellos nos van a pegar más vamos a mitigar más es el talento que uso cuando voy en contra de doble de psml vale por ejemplo warriors de cada barrio roger o retric roger cosas así vale es el que uso luego en esta fila de talento de las pruebas que he hecho actualmente vale deciros y recordaros que esto es la beta que todo puede cambiar de aquí al lanzamiento de esa duran vale que como siempre están cambiando algo puede venir algún hot fix que cambie y que sea más bueno total lento pero bueno yo estoy usando danza de chiqui que lo que hace es que tengamos una probabilidad cada vez que gastamos chiqui de hacer que la siguiente patada giratoria de la grulla sea gratis inflinja un 200% más de daño vale este talento lo que nos interesa es estar gastando todo el chico continuamente vale entonces cuantos más veces gastemos chiqui más probabilidad tenemos de que nos vaya saltando y la patada giratoria de la grulla hace bastante daño tanto que acaba en mítica siendo nuestro segundo daño detrás de puños de furia vale o sea que imaginaros si es importante el talento y yo estaba haciendo pruebas con combo de golpe fue cambiar más este aumentar casi un k de dps vale en de media en el obrero de la mazmorra actualmente estoy terminando en unos 3k 3k 200 3k 300 las mazmorras con como de golpe acababa rozando los dos cada 223 1 con 7 1 con 8 depende un poco pero para que veáis que si saltan bastantes veces sube muchísimo el dps y luego en esta línea de talento pues de las tres he probado y el que más dps saca sin discusión el puñetazo giratorio del dragón tanto para míticas como para pvp es una habilidad que pega en área pega a todos los enemigos cercanos si encima lo combinamos que tenemos tormenta tierra y fuego los at también van a pegar a todos con lo que hacemos un daño brutal y nada cuantos talentos pvp pues estoy usando estos serían los bases vale arrebatar armas siempre que sale un mele si sale un cáster que me cueste cogerlo me estoy poniendo alcance incapacitante turbopuños lo llevo siempre y luego éste también depende porque éste nos quita un efecto de frenado de que nos elimina o sea que nos reduzcan la velocidad de movimiento y tal no lo quita y nos aumenta la velocidad de movimiento un 100 durante cuatro segundos y a veces estoy usando también el invertir daño estos son los talentos que uso para pvp mayormente y nada para que veáis un poco el bus que tiene ahora mismo el monje vale no es tanto como antes pero sí que es bastante con con la curia de los 20 vale yo me tiro esto le pego aquí tiro el el chuen esto vale y para que veáis como he dicho estoy actualmente en en uno no sé si 3k 2 3k 3 acabando las mazmorras de overall vale y mirar el pico de daño que nos ponemos vale mantenido en unitarje vale recordaros que esto estamos pegando unitarje o sea que cuando esto es mítica el daño bastante superior he llegado a haber 11 12k de dps vale cuando lo tengo todo tirado así que para que veáis el potencial deciros también que veáis el daño de puño de furia de monje caída que es la habilidad de los 20 vale es lo que más pega es brutal vamos el daño que hace y y nada esto en cuanto a talentos vale os he explicado como ya os digo desde mi experiencia lo que yo estoy usando ahora mismo lo que me va mejor en míticas y en pvp y nada bueno chavales pues estamos aquí vamos a hablar de las curias vale que curia elegir primero vamos a informarnos de todas ellas justo cuando lleguemos a orivos tendremos que hablar con tal y nara que nos dará una misión para informarnos de las cuatro curias y luego elegir una y estamos en ello vale o sea que vamos a informarnos acerca de las curias primera curia serían los crianos vale el hogar de ellos es bastión y nos van a dar bueno aquí podemos ver la montura que podremos conseguir si cogemos la reputación y las cosas que hagan falta vale y esta es la skin que también podremos conseguir esta sería exclusiva de la gente que sea de esta curia no podrá conseguir la otra nos darán dos facultades una sería invocar al administrador que invocamos a un ad bueno vamos a quitar esto ya vale invocamos a este este que nos tira a ese vial vale ese vial tiene tres cargas y cada vez que lo usamos restauran 20 de salud y elimina todas las enfermedades venenos maldiciones y sangrados que nos afecten tiene tres minutos de cd y la siguiente habilidad sería una habilidad cada dos minutos de cd que durante los próximos 30 segundos aumentamos la maestría un 13% y adicionalmente la patada del sol reduce el coste de chi un punto durante cinco segundos y la patada oscura reduce el call down de las habilidades afectadas durante un segundo adicional vale o sea que si lo tiramos y le vamos dando por patada esta nos va reduciendo esto y esto nos aumentaría durante cinco segundos el coste de chi de las siguientes facultades vale eso es referente a los que ya no vale vamos a hablar ahora con la síl fidel nocturna síl fidel nocturna su hogar sería ardenwell nos va a dar dos facultades bueno vamos a decirle que nos la ponga así para que las pueda usar la primera sería forma de alma que tiene un minuto y medio de cd los transforma en un bullping teleportando 15 yardas hacia adelante aumentando nuestra velocidad un 50 por ciento vale sería así vale si estamos en zona de descanso no tiene tiempo de reutilización bueno cuatro segundos y lo podremos ir usando cada vez que queramos si estamos fuera tiene un minuto y medio vale y luego tenemos el pisotón de silfelino que lo que hace es que golpea el suelo haciendo daño de naturaleza hasta cinco enemigos y curando a cinco aliados en 30 yardas vale hasta cinco enemigos pueden sufrir un daño adicional y tenemos un 6% de probabilidad de que nuestras habilidades reseten el cordón del pisotón vale o sea que lo tiraríamos y estaríamos pegando aquí vale y tendríamos pues hostia le dado al al tocho al que pega el que devuelve las hostias tendríamos un 6% de probabilidad de que no resete el pisotón y lo volvamos a tirar vale siguiente curia que vamos a ver vamos a curar un poquito siguiente curia sería los 20 los 20 y viven en revendre y nos van a dar dos facultades serían puertas las sombras y orden caída vamos a ponerla aquí para verla aquí puertas de las sombras sería un como un portal vale tiene un minuto sd y lo que vamos hace que donde digamos tiene un rango donde digamos pues le damos lo castea y apareceremos ahí vale es una habilidad que nos viene bastante bien para por ejemplo en bandas movernos de un sitio a otro cuando vaya a hacer una habilidad algo un pvp también nos vale para alejarnos de alguien que no esté pegando si queremos quitar a un pilar o si queremos perseguir a alguien que se está alejando y no nos queda en carga de rodar o de patada del dragón y luego tenemos una habilidad que es ahora mismo está fuertísima que es orden caída que lo que hace es que abre un portal vale y van saliendo monjas vale monjes perdón es que nos van apoyando con puños generalmente y patadas de la grulla y ellos solos pues van haciendo pues mira 2k de dps duran 24 segundos vale y hacen bastante bastante daño en momentos de burs cuando te lo tiras se nota muchísimo el dps que hacen y en mítica me llega a poner 11 12 acá en burs con todo tirado porque la habilidad está ahora mismo está bastante fuerte es más luego tenemos un conducto que le aumenta un 29 o 30 por ciento el daño creo que era y se nota una brutalidad y por último tenemos la curia de los necroseñores vale que viven en maldrasus y que nos van a dar dos facultades modelar carne y berebaje de polvo hueso vamos a ponerlo aquí para verlos el modelar carne tiene dos minutos de cd formamos un escudo de carne y hueso durante cuatro segundos y absorbemos un 20% de nuestra salud si lo analizamos cerca de un cadáver el digamos potenciamos esa absorción hasta un 50 de nuestra salud máxima y sería así tiene un tiempo de casteo y nos pondría el escudo vale y luego tendríamos la habilidad está que brebaje de polvo hueso que lo que hace es que tiramos un brebaje al suelo todos los enemigos que estén dentro del suelo donde golpeamos con el brebaje quedan afectados durante 10 segundos nuestras facultades tienen un 35 de probabilidad de afectar al objetivo una segunda vez con un 35 de efectividad como daño de la sombra o de sanación tiene un minuto de cd y aparte patada giratoria de la grulla devuelve uno de chi cuando golpeamos a los enemigos con lo que realmente nos costaría la patada uno de chi vale imaginaros que estamos aquí pegando aquí vale y lo tiramos pues patada de la grulla bueno no no yo creo que es porque nos cuesta 2 pero no lo ha hecho bien no sé si es que está bugueado o qué pero en teoría te devuelve uno de chi cada vez que lo usa y entonces te costaría solo uno vale realmente parece que sea buguea pero y nada bien habiendo visto todas las curias que curia elegimos pues yo llevo probando ya un tempecillo he estado probando todas menos los kirian que es la última que me queda por probar vale he probado así fidel nocturnas he probado necro señores ahora estoy con los 20 y de momento vale deciros cada día 29 de septiembre los 20 es la más fuerte que probaba vale tanto para míticas como para pvp en banda no estoy yendo de momento no he conseguido que me inviten así que no he podido testear todavía el castillo de natria pero para míticas plus y para pvp el tema de la orden la orden caída la habilidad esa que va sacando las monjas oscuras esa está demasiado fuerte vale está de aquí y luego encima es lo que he dicho tenemos un conducto que aumenta un 29 por ciento el daño de estabilidad y cuando salimos de una mítica vale cuando hemos terminado la mítica al menos en mi caso orden caída es el primer daño y el segundo suele ser patada de la grulla vale así que tenemos que orden caída es la habilidad más fuerte que vamos a tener encima en míticas pegan cada vez que hacen los puños y la patada giratoria a ella y como hay tantos ha pegan muchísimo y se nota se nota bastante luego en pvp nos da un bus bastante bueno vale porque cuando lo tiramos como ellas solan hacen 2k de dps aunque nos estúnen y nada siguen pegando se nota bastante cuando le hacemos un bus bueno a alguien con la orden caída y la verdad es que pegan bastante y luego el tema del tele por este la puerta está de la sombra la verdad es que da bastante movilidad tanto el pp como si estamos haciendo mítica o lo que sea va bastante bien así que de momento yo recomendaría que si todo sigue igual vale porque recordemos esto en la beta puede cambiar antes del lanzamiento y que en el frente estabilidad y ya no nos interese coger los 20 pero de momento si sigue todo así os recomiendo los 20 y mira yo creo que de las curias que actualmente hay para el monje creo que en la bis tanto para míticas como para para el pvp y quizás en banda también pero como no me ha dado tiempo a probarlo pues no puedo decir de los de la banda bueno chavales una vez hemos elegido a la curia de los 20 nos venimos para su zona antes os quería enseñar porque estoy viendo aquí que hay un vendedor en el que podemos comprar a cambio de ánima de reserva pues montura y tem vale y cosas para transfiguración incluso objetos vale que se dan nivel 150 no sé si luego eso se podrán mejorar tengo que hacer la prueba pero bueno el caso es que estoy viendo que el transfigura está bastante bastante chulo y queda muy muy guapo estamos está chuli os quería enseñar eso un detallito de que me ha parecido curioso que por fin haya transfigura así que estén bastante bien y no sean rollo el monje de siempre con cositas verdes y esto sino que vamos a tener algo rollo sangriento y está guapo bueno una vez hemos elegido a los 20 y vale tendremos que viajar hasta el salto del pecado que se encuentra entre vendré en esta zona y aquí dentro estaríamos en la curia y uno de los de las cosas que vamos a tener vale cada curia tiene una forja de vínculos que sería esto actualmente la beta para abrirlo hay que hacerla así si no está esto si no no se abre está bugueado y tendremos tres diferentes tipos o caminos llamarlo como queráis de forja de vínculos donde iremos metiendo los conductos vale para desbloquear las tres hay que seguir haciendo la campaña de la curia vale yo de momento no sólo es desbloqueado este lo que os quiero enseñar un poco en las habilidades que trae cada una y luego hablamos de los de los conductos que serían esto vale la primera sería ésta nadie a la hoja niebla esta no va a dar en la primera dos tres vamos a llamarlo trae vale esto es parecido al arma artefacto de legión tenemos que elegir un camino y sobre el camino que elijamos pues los conductos que van en medio pues según el que nos pida tenemos tres potencias robustez y sutileza vale sutileza está encarado más bien a a tipos de utilidad movimientos cosas sin vale robustez está enfocado a acd es defensivo o de gilín o vale cosas de absorción de daño cosas así y luego potencia hasta aumentos de daño generalmente vale o aumentos de habilidades de las potentes de cada clase vale porque por ejemplo en el killer no sería aumento de daño sino aumento de gilín o sea digamos potencia las facultades más peligrosas de cada clase vale entonces tenemos las tres campañas la campaña de nadie vamos a tener dos caminos por lo que empezar uno que puerta de las sombras desorienta a todos los enemigos cercanos cuando aparecemos y la otra que puerta de sombras no aumenta un 40 por ciento de velocidad de movimiento que va disminuyendo durante cinco segundos según la que elijamos pues tendremos que meter una o otra vale de potencia potencia o robustez vale o sea conductos perdón quería decir luego cogeremos esta y luego tenemos esta que es básica que obtenemos un 20% más de rubis imbuidos y los dragadores de todo raven directo ofrecen una selección ampliada artículo que esto es uno general así que no aumenta daño ni nada simplemente una tontería más luego tenemos 3 vale el primer enemigo al que dañemos en combate se marca como adversario le infligimos más daño él lo inflige menos a nosotros vale luego tenemos que la duración de efectos recibidos de interrupción frenado y enraizamiento se reduce un 25% este es muy bueno para el killer sobre todo en pvp vale luego tenemos beneficios de efectos de bien alimentado de frascos y de encantar armas aumentan un 15 estaría más pensado para banda o para míticas plus quizás también y luego tenemos digamos el trail final que sería que en combates tenemos una acumulación de amantes de adrenalina cada dos segundos o cuatro acumulaciones al matar un enemigo cuando lleguemos a 40 acumulaciones amante de la adrenalina se consume nos otorga euforia que aumenta la celeridad a un metro por ciento durante 10 segundos se agota rápidamente cuando no está en combate o sea si por lo que sea dejamos de estar en combate se pierde rápidamente la siguiente campaña sería que puertas las hombros nos libera de efectos de realizamiento y frenado o puertas las sombras tiene dos cargas pero aumenta 30 segundos o sea tendríamos dos cargas para aumentaría un minuto y medio luego tenemos que los efectos de las pociones de combate duran entre un 20 y un 100 que los hechizos y facultades tienen una probabilidad de invocar a troche y moche durante 12 segundos para sol en mano es un área si permanecemos en la zona sombreada nos otorga 350 de maestría muestra de aprecio que otorgará un escudo que absorbe 513 de daño a los aliados que te ayuden con efectos de magia beneficiosa o de sanación sólo puedes proteger a cada aliado una vez cada 20 segundos o sea cada healer que nos cure o cada dps que nos tire algún tipo de magia beneficiosa le vamos a meter un escudo que absorbe 513 de daño sólo podemos una vez a un aliado cada 20 segundos pero aquí no dice a cuántos aliados o sea que supongo que quizás será para para bandas estará bien luego tenemos el alma de la fiesta que durante la corte de no sé qué tus invitados ganan adicionalmente felicidad por cada evento completado cuando la corte concluye los efectos de no entiendo así que como no está traducido y mi inglés no es muy bueno pues ni idea ingredientes exquisitos tienes una probabilidad de obtener un surtido de hierba sabrosa y bebidas cuando matas a un enemigo que otorga experiencia y honor y luego de coro del páramo que lo que hace es que cada vez que usemos orden caída indica el comienzo de la hora del té lo que te otorga un 10% de versatilidad a ti y un 4 a un máximo de cuatro aliados cercanos y dura 30 segundos y luego tenemos el general Draven que nos da por un lado que cada vez que muramos el equipo recibe un 50% menos de daño de durabilidad vale se nos rompería menos los objetos que abandonar un área de descanso aumenta la velocidad de montura un 10 y regeneración cuando no está en combate un 100 dura 10 minutos y completar una misión del mundo reinicia la duración luego tendríamos que mientras tenemos más de un 80% de salud tenemos un 1% de agilidad cada tres segundos se acumula cinco veces o sea tendríamos un 5% más de agilidad y perderíamos el efecto si bajamos del 50% interrumpir con éxito un enemigo o disipar una realidad aliado aumenta un 10% la probabilidad de golpe crítico durante 10 segundos sólo puede ocurrir una vez cada 30 quedarnos inmóvil durante cuatro segundos nos otorga un 10% más de aguante un 4% más de sanación realizada este efecto persiste durante cuatro segundos después de que empieces a moverte luego tenemos que puerta de la sombra nos otorga un escudo que absorbe un daño equivalente al 15 de salud máxima y que cuando tenemos un aliado cercano que tiene un movimiento temporal de velocidad nosotros también obtenemos ese mismo beneficio hasta un 30% durante ocho segundos y luego la habilidad final de esta campaña que sería que el daño recibido se reduce un 10% mientras estemos por debajo del 40 cuando morimos dejamos un cascarón de piedra que se destroza atrás tres segundos lo que inflige un daño equivalente al 100 de nuestra salud máxima dividido entre todos los enemigos cercanos y sana el equivalente al 100 de la salud máxima dividido entre los aliados vale y luego tenemos los conductos pues que están divididos en tres partes como dicho antes potencia que básicamente se basan en facultad en facultad potenciar las facultades que tenemos de daño de sanación o de si somos tanque pues las habilidades más potentes que tenemos de cada clase luego robustez que están pensadas como aumentar sanación o healing absorciones cosas así como para darnos más supervivencia o no y luego sutileza que está pensada un poco para aumentar movimientos o quitar enraizamientos o cosas así vale entonces de potencia pues tenemos el reflejo imbuido que los monjes de orden que hay de inflige un 29% más de daño y sanación que el daño de puño de furia aumenta un 4 que la bonificación de patada giratoria de la grulla por golpear un único objetivo con palma del tigre patada oscura patada del sol aumenta un 8% más que cuando usamos tierra tormenta tierra y fuego los espíritus en el mismo objetivo que nosotros ellos hacen un 7% de daño aumentado y luego el último que tenemos de especialidad viajera del viento tenemos que las habilidades que activan golpes de combo reducen el call down de embocar a chueng durante 0,1 segundos y chueng incrementaría su daño un 8% vale eso serían de dps son 5 que ya tenemos de tanque y de healer luego teníamos de robustez que serán por ejemplo cuando casteamos vivificar en nosotros mismos como el healing se aumenta un 12% y tiene un 30% de no costar energía vale bueno de devolver creo su coste que fortifying brew nos da un escudo igual al 10% de la vida máxima durante 15 segundos que sería esto el prebaje reconstituyente que la sanación de expulsar daño aumentaría un 20% y luego estas serían para tanque vale no nos dejaría ponernoslo y luego tenemos de sutileza que cuando parálisis agota la velocidad del movimiento del objetivo se reduce un 380% durante 5 segundos que los objetivos afectados por nuestro barrio de piernas harían un 5% menos de daño durante 5 segundos que usar la trascendencia no aumentaría la velocidad del movimiento del movimiento durante 5 segundos y que la patada oscura tiene un 5% de darnos una carga de rodar vale o sea que yo por ejemplo voy a activar esto voy a poner esto vamos a poner ahora uno de robustez que va a ser este el del escudo vale me parece bastante bueno que cuando usemos el defensivo nos meta un escudo de un 10% de nuestra vida luego me interesaría este vale porque vamos a tener siempre que estemos por encima de de un 80% vamos a acumular hasta 5% más de agilidad pero no lo perderíamos hasta que que bajamos del 50 o sea lo veo bastante bien luego un sutileza vamos a poner por ejemplo yo pondría este vamos a poner ese enfocado pvp en verdad cuando le metemos parálisis a alguien se va a mover súper lento o sea que nuestro healer por ejemplo perfectamente podría ir a meter un fial si vamos con prier por ejemplo vale activamos este aquí vamos a meter este que me parece una pasada que los puños de la o sea la orden caída pegue un 29% más luego vamos a poner esto que porta a la sombra cada vez que lo usemos nos dé un 15% de nuestra salud máxima de escudo también me parece bastante bueno luego vamos a poner que los puños de furia que también hace bastante daño aumente un 4% más y luego este y vamos a aplicar los conductores y así quedaría nuestra forja de vínculo y la activamos así quedaría nuestra forja de vínculo vale y ya tendríamos activo todos estos tries que hemos seleccionado si hiciéramos todas las campañas vale desbloquearíamos los tres y podíamos elegir la que queramos según vayamos vale porque esto podemos ir activando podemos tener una enfocada a pvp otras bandas otras míticas en fin esto ya podemos hacerlo como queramos y luego podemos resetear estos conductos vale para volverlo a hacer lo que pasa es que creo una vez que lo hice yo tiene luego tres días de cooldown para volverlo a resetear y nada esto sería todo en cuanto a la forja de vínculo y a los conductos y vamos a pasar a ver ahora los legendarios que los tenemos aquí y serían pues los siguientes eh os voy a decir los más fuertes que me parecen a mi modo eh tanto para el pv como para el pvp y vamos a obviar los que ni siquiera he probado porque no todavía no he probado pero que me parecen una tontería por ejemplo estos de aquí eh matar a un enemigo tiene una probabilidad alta de invocar una rata explosiva en la ubicación del cadáver tras seis segundos la rata explota inflige 317 de daño a todos los enemigos cercanos los envenena y reduce un 5 el daño que infligen esto lo veo bastante para mítica pero hay cosas de área bastante mejor que esto o sea que esto lo veo una estupidez eh esto es es que la primera vez que hacemos daño a un enemigo élite absorbemos eh 10.500 de daño de ese enemigo y lo reflejamos hacia él vale solo puedo tener un escudo activo eh y este efecto solo puede ocurrir una vez cada minuto vale esto lo veo más para tanque porque en pvp lo veo una estupidez porque sería cada un minuto eh reflejar bueno no lo sé no sé tendría que probarlo porque a lo mejor reflejarlo pero claro como pone hacia un enemigo élite lo mismo no vale en pvp y no lo sé tendría que probarlo pero bueno lo veo más para tanque eh que para que para monje de ps porque claro en mítica no vamos a tener nosotros eh tampoco no sé reflejar 15 10.000 de daño pues es que como no nos van a pegar ¿sabes? en fin vamos a hablar de los que sí veo importantes ¿vale? por ejemplo escapa de la realidad lo veo muy importante para el pvp es una opción bastante buena en caso de que vayamos a ser el focus o para evitar directamente ser el focus porque en cuanto vean que llevamos esto eh creo que nos van a dejar de pegar porque se van a volver locos y es lo siguiente ¿vale? cada vez que usamos trascendencias transferencias o sea nosotros dejamos el espíritu en un sitio cuando nos transferimos hacia el espíritu intercambiamos el cuerpo por el espíritu durante los 10 siguientes segundos después podemos volver a usarla ¿vale? sin tener reutilización y durante ese tiempo la sanación realizada de nuestro vivificar aumenta a un 50 y recuperamos un 50 del coste o sea que vamos a poder lanzarnos varios vivificar aumentando su sanación y reducido el coste o sea vamos a poder tirarnos en vez de 2 o 3 pues vamos a poder tirarnos 4 o 5 vivificar imaginaros que estamos en una arena estamos peleando en mitad nos están partiendo la cara tiramos el teleport detrás de un pilar que habremos puesto el espíritu nos pegamos 2 3 curas 4 y cuando estén llegando los DPS a volvernos a pegar como todavía no han pasado los 10 segundos volvemos a tirar el teleport y nos volvemos a ir al medio y hemos quiteado y nos hemos curado ¿vale? dándonos a nuestro healer en caso de estar en CC pues el cuartelillo es bastante para que no corramos peligro lo veo bastante bueno en caso de que vayamos a hacer el focus para PvP ¿vale? luego tenemos este de toque letal ¿vale? reducimos el tiempo de reutilización de toque de la muerte 60 segundos actualmente el toque de la muerte tiene 3 minutos de CD lo dejaríamos en 2 minutos cada vez que lo podemos usar pega muchísimo ¿vale? pega muchísimo lo que no sé hasta qué punto rentaría llevarlo en una mítica quizás en PvP sea una buena opción para tenerlo más veces en caso de arenas largas y si por ejemplo se queda a bajos de vida ¿vale? tiene bajos de vida en el que casi matemos al DPS pero el healer al final lo levanta si tenemos más veces el toque de la muerte quizás lo podamos matar luego tenemos tesoro de Chueng que cuando puño de furia termina la probabilidad de golpe crítico de patada del sol aumenta un 30% durante 5 segundos los golpes críticos que hagamos de patada del sol naciente reducen 1,5 el tiempo de puño de furia ¿vale? o sea que estaríamos hablando de que cada vez que usemos puño de furia vamos a usar usaríamos después la patada del sol naciente si sale crítica pues en vez de puño de furia en vez de tener 23 segundos pues tendría un segundo y medio menos ¿vale? puede estar bien no lo he probado tanto yo el que voy actualmente en mítica es este cada vez que infligimos daño en objetivo con puño de furia obtenemos una acumulación de energía chi hasta un máximo de 30 acumulaciones usar patada agitatoria de la grulla provocará que la energía detone en una explosión de chi que inflige 419 daño a todos los enemigos el daño aumenta un 5 por cada acumulación de chi si tenemos los 30 pues aumentarían un 150% el daño y haremos aproximadamente unos 1000 de daño a todos los enemigos en un radio de 8 metros es el que actualmente estoy llevando y patada agitatoria de la grulla se convierte en mi segundo daño ¿vale? entre eso y el talento la verdad es que pega bastante luego tenemos que este que las facultades que consumen chi aumentan el daño del siguiente relámpago crepitante deja de un 100 y reduce en su costo un 5 se acumula hasta 20 veces o sea podríamos aumentar su daño hasta un 2000 actualmente esto pega 243 2000 más sería bastante ¿no? y lo que pasa es que es un canalizado y no sé yo hasta qué punto pero bueno luego tenemos este que lo está usando en PvP cuando sale algún tipo de caster que no le lleguemos mucho o si vamos a ir a un healer que nos esté quiteando bastante cada vez que usemos palma del tigre palma del tigre tiene 10 metros de alcance ahora y nos digamos teletransporta al objetivo ¿vale? cada vez que lo usemos o sea que vamos a estar totalmente encima del que le queramos pegar cada vez que usemos palma del tigre si no se aleja más de 10 metros ¿vale? si se aleja un poquito cada vez que se vaya a alejar usamos palma del tigre vamos a volver a estar vamos a volver a estar así vamos a estar todo el rato activos encima de alguien en teoría solo se o sea eso lo podemos usar cada vez que eso luego tiene un efecto que aumenta la probabilidad de golpe crítico contra ese objetivo durante 6 segundos pero ese efecto no se puede aplicar más de una vez cada 30 segundos por objetivo pero el tema de cada vez que usemos palma del tigre saltemos hacia el objetivo si está a menos de 10 metros eso sí se espamea o sea que en PvP estaría bastante bien ¿vale? y luego pues tenemos pues lo que os he hablado de algunos que pues a base de probarlos más pues no los veo tan importantes bueno quizás este programación de SFUS para PvP que reducimos un 10% la efectividad de todos los efectos de control de masa y aplicar un efecto nosotros de pérdida de control de un enemigo interrumpir a un enemigo disipar un hechizo de cualquier objetivo aumentará a 53 todas nuestras estadísticas secundarias durante 15 segundos y es una vez cada 30 segundos 53 pues de 800 y pico tampoco es mucho ni siquiera sería un 5% ¿no? nuestras estadísticas aumenta cada 30 segundos no lo he probado mucho la verdad lo he probado una vez pero como no no me hizo mucha de esta no me cambié a este y la verdad que con este si estamos viendo a un healer o a un mago por ejemplo estamos bastante tiempo encima de él y nada estos serían todos los legendarios ¿vale? de los demás no voy a hablar porque los veo que son un poco con una utilidad más limitada ¿vale? y no me convencen de todas formas ya os digo si por lo que sea en el transcurso de que salga Shaduland veo que ha habido cambios grandes haría una guía actualizada otra vez del monje que como repito creo que es el que voy a acabar maineando en Shaduland el tanque está bastante bien tanto para míticas como para raid el healer está bastante bien tanto para míticas como para para PvP también cura bastante le han hecho un par de nerfeillos pero en general está bien el DPS está bastante bien también para míticas para PvP o sea que creo que al final si elijo el monje va a tener alguna spec que esté bastante bien para míticas y otra bastante bien para PvP que a fin de cuentas es lo que a mí me interesa a mí las bandas no me interesan ya tanto llevo muchísimo tiempo jugando al WoW y ya el tema de bandas como que ya uno la perdió el no sé la perdió el gusto ¿vale? el tema de la banda el raid de ART requiere mucha dedicación mucho tiempo un compromiso y cuando uno tiene ya lleva ya bastante jugado al WoW y ya lo que menos necesita uno es un compromiso de estar todos los días a X horas y siempre comprometiéndote a la misma hora los mismos días eso al final te acaba aburriendo del juego y hace que lo deje en varias ocasiones como yo lo he hecho así que ahora me centro en Míticas Plus y PvP que es algo que puedo hacer bastante más rápido que no necesito una dedicación absoluta en ciertas horas de mi vida ¿sabes? y al final me lo paso mejor que en banda y nada hasta aquí la guía del monje hemos tratado yo creo que todo hemos tratado qué raza es mejor hemos tratado los cambios que va a tener en Shadula hemos tratado los talentos hemos hablado acerca de las curias de la forja de vínculos de los conductos hemos tratado también los legendarios os he recomendado un poco sobre mi experiencia lo que llevo probando el monje y la beta tampoco llevo mucho pero bueno lo que he estado probando es lo que yo he visto que mejor rendimiento da y nada pues espero que os haya molado mucho el vídeo es un tocho vídeo lo sé pero quería que quedara una guía bastante explícita bastante detallada con bastante información acerca del monje DPS el monje viajero del viento cualquier duda que tengáis no dudéis en ponérmelo en comentarios y nada espero que le deis un buen like que os suscribáis y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!